¡Adiós! No sé si me quisiste, no sé si me querías, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Me queda tu sonrisa, grabada en el recuerdo, y el corazón me dice, que no te olvidaré. Pero a pesar de todo, sabiendo que te quiero, quizás comience a amarte, o jamás te amé. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, lo que se hace que nunca volveré a amar así. Volveré a amar así, volveré a amar así.